Música Música Siga, que culmine su periodo Si está haciendo obra Hasta donde yo veo, no No está haciendo obra? No ¿Qué le hubiera gustado que él haga acá en Sausal? Bueno, en el Alto Perú a nosotros nos hacen falta las pistas Eso nos hace falta, porque cuando llueve se hace unos rodales Que se emposa el agua y eso es lo que trae el chancudo Eso nos gustaría que haga para nosotros, al menos lo que es Alto Perú ¿Cobladora de acá en Sausal? Sí ¿Qué le parece la gestión del ingeniero Julio Pérez? Sí, sí ¿Está bien? Sí ¿La gestión del alcalde actual? Sí Claro, él es el alcalde, bueno ¿Le parece bien? Sí ¿Le parece bien? Ojalá lo cumple, ya estamos volvaderos Nomás ya dijo, voy a poner las pistas, las veredas Total, que ahora estamos demasiado malos ¿Eso le falta? Eso le falta y el agua que venía lo dañó a mi casa, todo eso Estamos en afán de arreglarlo Y no puedo comunicarme para pedir siquiera una ayuda Para que me ayude, para ponerlo más alto Para ir donde no me logró el agua Prácticamente a un año de salir la gestión actual ¿Qué es lo que le parece la gestión del ingeniero Julio Pérez? ¿O qué esperaba usted como comerciante de repente? Algo mejor, pues Algo mejor No, no Sus allegados no dan buen resultado Mire, ven en la puerta Ustedes vienen, hacen la entrevista Se ponen ahí Hace rato viene un medio de prensa Que lo van a sacar ahí Han estado entrevistando ahí Y ahorita no hay nadie ¿Descuido o no? Por eso Sí, este Ha estado haciendo obras aquí acá Como el colegio, la escuela Y sí, sí, lo veo un buen Un buen alcalde Y es compañero Y bueno, lo felicito por su Gobierno que está haciendo, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Nosotros como mototaxistas Tenemos la inconveniente de que Tenemos las calles del Alto Perú Muy maltratadas, ¿no? Y un pedido a criterio que No lo va a poder empistar Pero por lo menos que traiga una maquinaria Una cuchilla para que pueda nivelar Me gustaría que usted Recorra las calles del Alto Perú Porque acá en el mercado Tenemos las calles principales Como usted ve No, sí están bien Pero todo lo que es el Alto Perú Y Sausal no es de la piura hacia acá abajo Pertenece todo al Alto Perú Y exclusivo El Alto Perú es la más alta población Que hay, ¿no? ¿Esto dañaría sus unidades vehiculares? Claro, tenemos el problema De la amortiguación Las catalinas Porque se maltrata Incluso uno mismo Es este Miren, usted ve, ¿no? Maltrata Hay personas que son Este Mayores Que se están ganando acá De Así honestamente En el trabajo Y se maltrata sus riñones Igual los vehículos se maltratan Y ahora con estas alzas Que están Están demasiado caros Por eso también es Que se alza un poquito el pasaje, ¿no? ¿Le gustaría que todavía acá Le falta un año aproximadamente Aquí en Sausal? ¿Qué es lo que le gustaría que haga acá? Bueno, que haga Que Sausal cambie, ¿no? Que haga así Bueno, así Ya aplazó ahí Los parques Eso hace falta aquí Claro Que la regla en la piscina También que la gente Entra a bailarse Que no No está Para usar, ¿no? La gente no No pueden ir a bailarse Muy bien Muchas gracias Bueno, como se dice Don Julio Bueno Yo, verdad Yo, como se dice Lo que es acá Es conocido El señor Julio Pérez No, con la amistad Bueno, ahí Todo se dice ¿Faltan obras aquí en Sausal? Claro Claro, falta obra ¿Cómo que le gustaría que haga en este último año que tiene? Él como gestión Bueno A mí me gustaría que haya acá varios así para poder Hay gente desocupada que puedan trabajar Que haya más trabajo Claro, que haya más trabajo Muy bien Muchas gracias ¿Qué es lo que le gustaría a usted que haga en este último año ya? Difícil, no hace nada No le parece que haya hecho algo No, no ¿Qué le parece la gestión actual del ingeniero Julio Pérez? Sí, este Cumpliendo doctorado Cumplió Pero Casi no en totalidad Como se esperaba Por tanto, los servicios de acá Ya le falta un año ¿Qué le gustaría que en este año último Él pueda ejecutar? Mire, nosotros Como trabajadores de acá del mercado Siempre tenemos problemas con el agua Con el desastre Con la luz Y en eso sí me gustaría que Que termine dejando todo listo, ¿no? Porque De repente con otro alcalde que no se hace usarlo Ser casi más difícil La posibilidad de que se realice Ajá, muy bien Muchas gracias Bien, ahí estaban opinando Algunos Sausalinos Que están pues Listos ¿No? Solicitando Al alcalde Distributado El ingeniero Julio Pérez Clares ¡Plante! No! Despastete Lo que estáis Más 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 Gracias.